Muchísimas gracias al embajador Hugo de Sela, explicándonos esta situación bastante difícil. Jason, yo lo que quería también que nos comentes que tú que has estado hoy haciendo la cobertura de esta información, alguien que nos está viendo en estos momentos porque además los cibernautas están preguntando ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cuál es el proceso para sacar mi visa? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué se sabe de ello tú que has estado hoy ahí? Bien, lo que tienen que hacer es ingresar al portal de la Embajada de México y en el primer apartado figura una imagen donde hay que dar clic y eso es para ingresar a los requisitos. Va a salir una lista amplia de requisitos que hay que presentar para tramitar esta visa y en las primeras líneas figura un link que es para ingresar a realizar este registro de la solicitud. Cuando usted registra su solicitud tiene que poner muchos de sus datos personales, DNI, número, como ya mencionábamos hace unos instantes Katia, de lo que es el pasaporte vigente y luego ya una vez que inserta la solicitud tiene que esperar unos días para que la Embajada se comunique con usted y lo citen personalmente. Hay que tener en cuenta que este trámite es personal. Uno tiene que ir, no se puede hacer todo de manera virtual. usted va y hay una entrevista todavía y en esa entrevista Katia se evalúa si es que esta persona puede ser acreedora de una visa mexicana y una vez que se haya aprobado, recién en un plazo de 72 horas, es que se otorga la visa previo pago de estos 53 dólares. Ahí está. Ahí está. A partir del 20 de abril, ¿compraste pasajes aéreos antes del 6 de abril para viajar? A partir del 20 del 2024, los peruanos necesitarán visa para ingresar a México, ya sea por turismo o por negocio. Ahí está el enlace que te lleva a los requisitos. Solicita una cita, dice ahí, ¿no? Ahí está el enlace que te lleva a los requisitos en el portal de la Embajada de México. Consulta aquí los requisitos, dice, ¿no? Y lo que se mencionó es que quienes han comprado sus pasajes hasta el 6 de abril, hasta antes del 6 de abril, van a pasar a una categoría de prioritarios en la que la Embajada de México le va a dar cierta celeridad al proceso para poder obtener. Ahí tenemos la lista donde están los requisitos. Usted va a poder evaluarlos, revisarlos. En todo caso, es una lista no tan amplia. Pero en la primera parte, en las primeras líneas, hay un link. Casi por la cuarta, quinta línea vamos a ver un link empezando desde la parte de arriba. Y a ese link es al que hay que ingresar para poder registrar esta solicitud. Ahí está. Ese es el registro que usted tiene que hacer y ahí indica incluso que es para quienes han comprado el pasaje hasta el día 6 de abril. Esas son las personas que entran a categoría de prioritarios para que se les pueda brindar todas las facilidades del caso. Pero hay algunas excepciones, ¿no, Katia? Y es que quienes tengan algunas visas como para el Reino Unido, Estados Unidos, esas personas no necesitan tramitar una visa mexicana. Ah, ok. Automáticamente pueden adquirir también su ingreso a México. Así es. Ya no es necesario sacar la visa mexicana. Con esa visa usted puede desplazarse hacia México. Ahí tenemos las facilidades. Ahí está. Usted tiene que revisar, sí o sí, tiene que revisar estos requisitos y ubicarse bien en el link que le mencionábamos para poder tener todos los... Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e Irlanda. Son los cinco países de los cuales si tienes visa vas a poder ingresar automáticamente a México. Claro, es que no tendría sentido que si lo que quieren evitar es que México se convierta en un puente para ciudadanos que ilegalmente quieren ingresar a Estados Unidos y ya tienes visa a Estados Unidos, entonces ya puedes ingresar a México. Y eso es importante. Sin embargo, algunos especialistas de turismo señalan que con esta decisión el país que más pierde es el Perú. ¿Por qué? Porque nuestro país recibe a 7.000 ciudadanos mexicanos al mes como turistas en nuestro país. Sin embargo, hay muchos menos turistas peruanos hacia México. Por esto es que se perjudicaría el turismo peruano, ¿verdad? Sí, claro. Desde la Asociación de Agencias de Turismo y Viajes lo que señalan es que aproximadamente al país, al Perú, ingresan entre 180 a 190.000 ciudadanos mexicanos. Esto según una cifra reportada al año. Esto según la cifra del 2019. Y con estas medidas que parecen restrictivas, porque esto va a implicar que muchos ciudadanos mexicanos opten por ya no viajar al Perú, sino a otro país donde sea más sencillo el acceso, porque estar tramitando la visa y también para ellos va a tener un costo. Entonces, es una situación complicada. Entonces, dejaríamos de estar recibiendo, si es que esto ya comienza a desarrollarse, unos 90.000 ciudadanos mexicanos al año. Es lo que dejaríamos de recibir. Y esto, sin duda, es un golpe a la economía también. Claro. Y por eso es que lo que señalan los especialistas es que quién más se va a perjudicar en el turismo es nuestro país. Además, nos dieron una cifra más por la mañana y es que México ya ha recuperado a los turistas que tenía a nivel prepandemia. Cosa que no ha hecho el Perú. El Perú no ha recuperado el turismo suficiente. Y si a esto se agrega que les vamos a pedir visa a algunos ciudadanos de otros países, y en este caso como México, esto podría verse más perjudicado, este nivel de turismo en nuestro país. Sin duda, ¿no? No podemos ponernos en esta situación aún cuando todavía la reactivación económica tiene para rato. Porque no solamente es el tema de la pandemia, sino que las crisis políticas que hemos tenido constantes. La inseguridad ciudadana. Y seguridad ciudadana, que también es otro de los factores que afecta a la inversión privada. Es complicado, digamos, manejar esta situación. Pero no sé si tenemos resultados con la encuesta que lanzamos. Sí, hoy hicimos la pregunta. ¿Estás de acuerdo con que el Perú pida visa a los ciudadanos mexicanos? Ahí está, que el Perú pida visa. En YouTube, ¿qué dice la gente? Sí, 56%, no 44%. Está un poco cerca, está por ahí peleadito. La gente como que no está muy de acuerdo tampoco. ¿Qué dicen en Facebook, Jason? Ahí está. Tenemos 54% y 46%, ¿verdad? Que unos dicen sí, la segunda cifra dice que no. Pero, como tú bien mencionas, una situación bastante pareja. Y esto nos da cuenta que hay cierto rechazo por esta situación de querer exigir a los ciudadanos mexicanos una visa. Cuando lo que más nosotros queremos, anhelamos, es el turismo. Siendo la tierra gastronómica Perú para poder recibir a tantos turistas. Definitivamente. Antes de terminar el programa, quiero mandar saluditos a todos los que se conectan siempre. Buenas, malas, malas, muchísimas gracias por ello. A Sergio Oicochea, también a Carol Sotelo, que está siempre conectada. Además, a Roy Rojas, que nos manda saludos por aquí. Y ya se me perdió el saludo de Augusto Carrasco, también, que dice yo hubiera deseado conocer México, pero tomando en cuenta la visa, ¿qué hacemos ahora? A Erasma, también Simpet, un saludo para todos. San Marcos Pastor, también todos están opinando sobre el tema de Manuel López Obrador, el tema de los relojes de Dina Boluarte. Ahí está. Sergio Oicochea, también saludos para todos por ahí. Claro, me familiarizo con ellos, me compadezco, también me solidarizo, porque yo tenía pensado viajar a Cancún, Katia. Y ahora vas a tener que hacer tu trámite. Mi trámite nomás, a la Ribera Maya, dice Pepe Jara, el productor. Ahí está, bueno, ahora, ¿qué será? Pagar 53 dólares nomás, aparte de tu... 53 dólares, ¿no? ¿Cuánto está la visa? 53 dólares. 53 dólares, sí. Previa evaluación, ¿ah? Ah, previa evaluación. Claro. Sí, un poco a la aventura, si es que te lo dan o no. Te aventuras, claro, de todas maneras. Así que, bueno, esperemos que esta situación no afecte al turismo de ellos, que, pero bueno, como bien mencionabas tú, los más afectados terminamos siendo los peruanos, ¿no? Sí, es lo más probable que los más afectados terminemos siendo los peruanos, tomando en cuenta la cantidad de turistas que dejarían de venir a nuestro país por esta situación. Que en el fondo, como bien lo explicaba el embajador Hugo de Sela, se trata de una crisis diplomática. Las relaciones entre el Perú y México se han complicado muchísimo desde la salida de Pedro Castillo. La familia de Pedro Castillo, además, vive en México, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto generó también todo un sisma a nivel de cancillerías. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas y en los próximos meses, que esperemos no nos afecte del todo esta situación. Jason Latorre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana a las Buenas Nuevas Malas Nuevas. Mañana vamos a ver si nos acompaña Jason o no. Todavía estamos. Pero sigan conectados a la señal digital de Latina Noticias. Ya saben que tenemos la programación las 24 horas del día para que esté enterado de todas las noticias, todos los noticieros de la señal abierta, además, también están en toda la señal digital de Latina Noticias. Muchas gracias por acompañarnos.